Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Ah, ya. Así es. Yo sé exactamente que antes de almorzar no es tan fácil hacer una presentación, pero voy a ser corto. De otro lado, mis colegas fueron muy profesionales porque les han presentado datos y detalles de sus países. Pero ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no empezamos un poquito más interactivo? Estoy curioso de qué ustedes saben de mi país. Como, por ejemplo, algunas palabras de húngaro o algunas ciudades. No sé a la capital, pero algo más. ¿Alguien? Poco. Muy poco. Muy poco. Soy triste. Mi respuesta no ha muerto. Sí. Entonces, seguimos. El contenido de mi presentación se ve en la pantalla. En los siguientes 15 o 20 minutos quisiera presentar la situación económica de Hungría. Los cambios en nuestra política, política exterior y además los sectores de la economía, en los Hungría y Perú, puedan cooperar más fácilmente. Las características generales de la economía húngara. Hungría se encuentra en Europa central con 10 millones de habitantes. Es casi lo mismo que Lima tiene. Nuestra economía es bastante abierta, que significa que la economía de Hungría es sensible a los cambios globales. Sensible a los cambios globales significa que nuestra estructura de la exportadora es flexible. Y si es flexible, nuestras empresas tienen que ser competitivas. En 2010, el gobierno húngaro ha decidido que Hungría y la economía húngara tienen que ser el centro de la producción de Europa central. Y después de unos dos años, nosotros lo hemos hecho exitoso. Tenemos unos objetivos de comercio exterior. Se ven en la pantalla, como la ampliación de la exportación, la impulsión de la diversificación, lo que es más importante, como veo yo, el fomento de investigación y desarrollo, y también la impulsión de la inversión extranjera. Hungría en Europa central, como mencioné, Hungría se ubica en Europa central, por eso frecuentemente nos comparemos con los otros países en la región, como por ejemplo Eslovaquia, la República Checa, Polonia, Rumanía y Eslovenia también. Para nosotros, lo que pasa es que a nosotros nos gustan mucho estos países y colegas también, pero hay una concurrencia también, claro, y es una competencia que quisiéramos ganar. Entonces, con estos datos, yo creo que somos capaces de mantener nuestros lugares de trabajo y seguimos siendo competitivos, no solo en la región de Europa central, pero mundialmente. Algunas palabras de las nuevas ideas en la política económica exterior. Nuestro gobierno ha decidido presentar un nuevo tipo de política en la política exterior de Hungría, como por ejemplo la renovación de la estructura de productos, el aumento de la capacidad de exportación en el sector pymes, el aumento de la capacidad para atraer capital extranjera, y lo que es más importante en cuanto a Perú es la política de apertura del sur en 2015. ¿Qué significa apertura del sur? Hungría ha decidido abrir sus puertas hacia América Latina, como por ejemplo Perú, Ecuador, Venezuela, y Colombia. Hemos reabierto nuestras embajadas. La embajada de Hungría fue lamentablemente cerrada en 2006, acá en Lima, pero en el último año, en 2017, lo hemos reabierto. Unas palabras del sistema de fomento de exportación de Hungría. La base de todo es la política económica exterior, totalmente dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. Hay una separación de desarrollo de exportación e impulsión de inversión. También acá en Perú existe una Casa de Comercio de Hungría, con los que estamos cooperando, y una agencia de impulsión de inversión. Lo que es importante es también el Banco Exim, que es un banco húngaro, y el dueño del banco es el Estado, que tiene un programa de crédito para soportar la exportación. Cada país, o en cuanto a cada país, este banco tiene un límite de crédito. En cuanto a Perú, es 620 millones de euros. Esos 620 millones de euros pueden ser usados para hacer negocios, y la única regla del banco es que el proyecto contenga un parte húngaro y un parte peruano, un parte extranjero. Y además, en la red de agregados comerciales, como yo, hay 135 puestos en 84 países. Esos son nuestros resultados en los últimos años. En el último año, el valor de exportación fue en 93 mil millones de euros, y el valor de importación fue en 83 mil millones de euros en 2017. Entonces, eso significa que el superávit de comercio exterior fue más o menos 1 mil millones de euros. Nuestros socios más importantes son Alemania, Austria, Eslovaquia, China, y los Estados Unidos. Unas palabras de nuestra industria. El 65% de la producción industrial va para exportación, y el 75% de la industria procesadora también va para exportación. Se ve, yo creo, que la exportación forma una parte muy importante de la economía hungría. Nuestros rubros más importantes son la industria de maquinaría, química, industria petrolera, industria farmacéutica. Acá se ha escrito país de alta vigilancia. Acá quisiera comentar que Hungría está a punto de recibir al Estado de ser un país de alta vigilancia. y esperamos lo mismo en estos meses. Y con ese Estado, nuestra empresa de farmacéutica, que se llama Richter, pueda ingresar al mercado peruano con sus productos más fácilmente. Y además tenemos industria alimentaria, industria textil, y papelera. En cuanto a los sectores más adecuados en cuanto a Perú, cuando el señor ministro Peter Ciaro estuvo acá para reabrir nuestra embajada en 2017, en octubre, mencionó algunos rubros de la economía en que Hungría y Perú puedan cooperar más fácilmente. Estos sectores se ven en la pantalla. Como por ejemplo el servicio IT, tecnología médica, industria farmacéutica, industria alimentaria, hidráulica, tecnología, agricultura, y la construcción de infraestructura. Hablando del sector IT, nuestras empresas son muy, muy desarrolladas, son jóvenes, pero, por otro lado, tienen muy buenas referencias y experiencias mundialmente. Quisiera mencionar estas partes del sector IT que estamos muy fuertes como las soluciones de software, desarrollo de productos digitales, las tecnologías de Big Data, conceptos de Smart City y los programas de automatización. Hablando de la tecnología médica e industria farmacéutica, lo que mencioné anteriormente, Richter, Gedeon, que es una empresa farmacéutica grandísima, húngara, tiene una representante, un comercial representante acá en Perú, pero, existe y hay más de 150 exportadoras húngaros que están listos para abrir sus puertas hacia América Latina. Nuestros productos farmacéuticos se usan más de 70 países. Hablando de la industria alimentaria, nuestros productos agrícolas son excelentes, no sólo porque estos son alimentos non-GMO, pero Hungría tiene uno de los sistemas más rígidos en cuanto a cadenas alimentarias en la Unión Europea. Además, tenemos soluciones innovadoras en cuanto de la agricultura y este dato marca que Hungría en los últimos cinco años aumentó de exportación en cuanto de la industria alimentaria con 30%. Esta marca que en la industria alimentaria forma un parte muy importante de nuestra exportación. y el último pero creo yo eso es el rubro de la economía que en Hungría es la más fuerte. La industria hidráulica. La industria hidráulica húngara tiene soluciones mundialmente reconocidas. Tenemos referencias internacionales más de 50 países y no sólo hablamos de los purificadores de agua que el gobierno húngaro ha arreglado al gobierno peruano el último año que ahora funciona muy bien creo yo en Guármaca Piura pero además hablamos de tratamiento de agua de lluvia control de inundación establecimientos para tratamientos de aguas residuales y la protección de las aguas subterráneas también Entonces lo que me decir no quisiera robar su tiempo muchas gracias por su atención y si tengan algunas preguntas por favor no dudan ponerse en contacto conmigo gracias